Mi estilo de música personal, el cachivachi, el cachivachi boogie, mezclar todo con todo y como venga, y sorprenderse el cachivachi. Cachivachi boogie desde que yo nací, cachivachi boogie lo que me gusta a mi. Sometimes I dream about reality, sometimes I feel so calm, sometimes I dream about a wide, wide world, sometimes I feel so lonesome, tonight I watch through my window.